¿Qué es el señor López Obrador? Por supuesto que no le gusta a López la crítica, le saca ronchas. ¿Por qué no es un demócrata? ¿Por qué es un dictador? ¿Por qué es un sátrapa? Por eso tiene estos comportamientos típicos del sátrapa. Igualito los tiene Trump, igualito los tiene allá los hermanos Castro en Cuba, Maduro y Chávez los tenían también allá en Venezuela, etc. Igualito. ¿Qué más? Bueno, tengo aquí video, dice, este ya, ¿verdad? Este ya lo vimos. Y luego, bueno, pues por otro lado déjeme decirle que, como sabe, Ciro Gómez Leiva fue acusado por un disque periodista, Marco Antonio Olvera. ¿Dónde trabaja Olvera? Ah, bueno, pues son de estos mafiosillos, ¿no? Bueno. Este, este tipo, que no, la verdad no es un periodista, acusó a Ciro Gómez Leiva de utilizar a los niños para generar rating. No le podemos pasar el video, ni de la respuesta, ni de la acusación, ni de la respuesta a Ciro, porque el grupo Imagen, que son dueños de, pues, la imagen del programa de Ciro, nos bloquean. Si sacamos aquí algo, nos bloquean. Pero, si quiere usted ver esta respuesta, la tenemos en la otra opinión y la tenemos en Contrapeso Ciudadano. Bueno, pero lo que le quería yo decir es que no es la primera vez que comunicadores afines a López Obrador atacan a periodistas que han cuestionado al presidente. ¿Quién echó a caminar la campaña en mi contra? ¿Se acuerda usted? Hace ya casi dos años, aquella persecución rabiosa. Julio Hernández, hoy Julio Astillero, que hoy es uno de los aplaudidores de López. Otros se han prestado para golpear a Ciro, para golpear a, pues, algunos otros, ¿no? Jorge Ramos, para golpear a Pablo Iriar, para golpear a Héctor de Mauleón, etc. Para golpear a Carlos Loret, para golpear a Abroso. ¿Sí? O sea, utilizan al periódico La Jornada, utilizan a esta mamada de canal que se llama La Octava, en donde están todos estos fascistas, utilizan a los cartonistas como Elguera y como El Fisgón, para cuestionar a los periodistas que criticamos a López. ¿No? Entonces, es todo un andamiaje de fascistas, literalmente de fascistas, al servicio del dictador López. El propio Marco Antonio Olvera llamó cirquero al periodista Jorge Ramos en abril de 2019, cuando acudió a la conferencia a dar las cifras del homicidio. Además, Olvera tiene otro antecedente con el youtuber Iber Alejandro, que fue contra el comunicador Irving... Ah, fue cuando le pegaron a Irving Pineda, el reportero este de Televisión Azteca. Por otro lado, déjeme decirle que Ciro contestó lo siguiente. No le puedo poner el video, le repito, porque nos lo tira el grupo imagen. ¿Sí? Podemos poner esta imagen, pero no el video. Ciro contestó lo siguiente. No vamos a entrar hoy en la discusión de hasta dónde llega el derecho de réplica del presidente, ni qué tan duras fueron sus palabras. Simplemente expresamos que en un punto el presidente tiene toda la razón, que anoche nosotros no hablamos de la corrupción que había en el sector salud en tiempos de los gobiernos que, según él, yo protegía, dijo. Lo que hemos hecho desde el 6 de enero es documentar una crisis de los hospitales públicos, federales y no federales. Nosotros hacemos un noticiero, tratamos de contar bien las historias del día. Así lo hemos tratado de hacer desde hace tres años, concluyó. Antes había dicho, porque dedicó en dos momentos a la respuesta. Primero dijo que era falso que ellos no hayan criticado el tema de las empresas que surten medicamentos y que tampoco, que también era falso que no hayan criticado que golpearon a una policía, los papás de los niños con cáncer. Y le respondió concretamente. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Tenemos hoy en México el peor momento de la libertad de expresión. Hoy criticar al gobierno de López Obrador es considerado por el propio presidente de los mexicanos, este señor que para mí no es mi presidente, por supuesto, es considerado como un delito. Criticar a López Obrador es considerado un delito. Y no va a pasar mucho tiempo para que empiecen a encarcelar periodistas. Ya lo va a ver usted. Precisamente este tipo de amenazas, este tipo de acusaciones, de difamaciones, son amenazas para que la gente se asuste. Aquí se lo decimos de una vez a López Obrador. No nos vamos a callar. No nos vamos a callar. ¿Ok? Vamos a los comentarios.